Tocale a tu tío, tocale a tu tío de la puerta Tocale a tu tío de la puerta Tío, dile, tío, dile, tío Le despido, dile, me despido Vente, 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 vente Vente, vente, vámonos, atalérale, atalérale Acelérale, papi Que mon, que mon de llantas Dale un camón de llantas, digo Ay, niño, tirate toda el agua, papá Mira el aguacero que hiciste Nada, no, no agarres nada Son tortillas y te vas a ahogar Mira, este niño quiere agarrar esas tortillas Eso puede ser suicida para él Entonces, vamos a tener que darle una pequeña costadita Para que se calme tu simpetito Vamos a recoger este costinero que dejé yo Vente, 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 vente Toma, llámale a tu abogado Dile que te detuvo la policía La policía federal Dile, hola, hola Dile, hola Quiero un amparo Dile No hay amparo Para... La... La cuatro Ay Háblale a tus abogados Háblale a tus abogados, papi Dile que te detuvieron Papi Bueno Así era, papá Papá Así era Ahí más Bueno 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 Ya lo quebraste Espérate Espérate Mírate Toma Así era Bueno Mira, papá Bueno Y... Padre Eso ya es violencia intrafamiliar Eso ya es de adrede Ya lo hiciste de adrede Órale Fuga 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 Porque estás a mojar ahí Fuga 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 Se patina por haberse mojado los pies Nonde le dije Tiró toda el agua ahí Y traió bien mojado los pies Pues la que traía es la que le diste Checa los cajetines Y vas a ver como va a estar todo miado Niño cochinito Ahí están todos los popos Del chamaco, mira Aymar Aymar Ey, ey, ey Ey, niño Ey Vente para acá Don Quediondito, vente para acá Vente, vente Vente Te van a correr, vente Vente, papá